Vamos a comenzar el noticiero del día de hoy con algo que adelantábamos en el día de ayer. Finalmente pudimos corroborar con fuentes oficiales que sí, efectivamente se dio un robo piránea con alrededor de una veintena de motochorros que a lo largo y a lo ancho de la calle Güemes asediaron a todos los transeúntes, vecinos y comerciantes que transitaban por la zona. Realmente fueron minutos de locura, de violencia, de sentirse totalmente desprotegidos durante el mediodía del día de ayer. Realmente una situación inusitada, increíble que se haya podido desenvolver de esa manera. Los vecinos están aterrados justamente porque no se podía ni prever ni proteger ante esta situación y de hecho los motochorros hasta han subido a un colectivo de La Perlita y desvalijaron al pasaje. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta veintena de motochorros llega a la calle Güemes? Bueno, eso es lo que le vamos a contar en esta segunda parte o en este desarrollo de la noticia. Porque ese robo piranía, esa cantidad de robos piranías se dieron en un marco, con un contexto que les vamos a contar ahora y que le agradecemos a Semanario Actualidad porque él lo ha publicado y la información nosotros la extrajimos de allí. Así que le agradecemos también al medio por la excelente investigación que ha realizado y que tiene que ver justamente con que esta veintena de motos acompañaron al cortejo fúnebre de un joven de 18 años que murió el sábado pasado tras ser baleado en un supuesto enfrentamiento entre bandas. El 27 de julio se dio una balacera en las calles Bon Jovani y Bucetich a la altura de los edificios 900. En la escena quedaron varios casquillos de pistola a 9 milímetros y la causa recayó en la UFI número 2 del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez. En esta balacera, cuatro sujetos en dos motos fueron baleados. Uno de estos cuatro sujetos es este joven de 18 años, Facundo, que perdió la vida en el momento y en el lugar. Hay otros dos que están heridos y uno de ellos está muy grave, con pronóstico reservado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. El tercer relacionado tiene un tiro en el tobillo derecho y está en recuperación. Pasada la autopsia de Facundo, de 18 años, se le entregó el cuerpo a la familia que fue velado el día martes 30 de julio, es decir, durante la mañana y el mediodía de ayer. Cuando salió el cortejo, se desvió hacia Catonas y son las imágenes que estamos viendo en este momento. El cortejo se desvía hacia Catonas, ingresa al complejo y un grupo muy, muy importante de personas se acerca para despedir al joven de 18 años que había perdido la vida en el enfrentamiento del sábado anterior. Lo llamativo de esta despedida es la forma que tienen las personas de disparar, sacan armas y disparan algunas al piso, otras al aire, pudiendo incluso herir a cualquiera de las personas que estaban ahí. Digo, realmente es un peligro y es una locura que esto ocurra de esta manera a plena luz del día un martes a las 12 del mediodía, horario escolar, gente que va a llevar a los chicos a la escuela o que los está retirando, realmente es una locura. Eso mismo es lo que genera ya de por sí que el cortejo esté no solo conmocionado y un poco aterrorizado de la despedida que algunas personas decidieron llevar adelante. En ese sentido, cuando luego de esta extraña despedida y polémica despedida, el cortejo se dirige hacia el cementerio municipal ubicado al final de la calle Güemes. Y es ahí donde, cerca de 20 motochorros, estos motochorros acompañan a Juárez hacia el cementerio municipal, despiden sus restos en la tierra del cementerio y cuando regresan es cuando desatan esta horda, este raíz delictivo, estos robos pirania que comentábamos al comienzo de esta noticia. Realmente es una locura, digo, por donde se lo mire, por donde se lo intente analizar es una locura. Que haya habido un enfrentamiento entre bandas o un supuesto enfrentamiento entre bandas, que a raíz de eso haya muerto un joven, que en el despido de este joven de 18 años sean tiros la forma de expresar el dolor por la pérdida y que una vez que fue sepultado, estos mismos que lo acompañaron hayan asediado a los vecinos y comerciantes de la zona. Realmente es una locura. El personal policial está tratando de identificar al cuarto de las personas involucradas en la primera balacera y ahora está tratando de identificar a quienes participaron de estos robos en Villanita y el barrio 2000. Realmente es una locura y creo que no hay palabras para terminar de describir esta secuencia de terror donde, insistimos, Moreno se convirtió por momentos y bien lo dice Semanario Actualidad en Tierra de Nadie.